Secretario, en septiembre próximo habrá un recorte de personal en Volkswagen de 1.300 trabajadores. ¿Allá el gobierno federal podría apoyar con becas o con algún programa de servicio? Estaremos dispuestos a apoyar con todos los recursos que tiene el gobierno federal. Todavía están en negociaciones la Volkswagen con su sindicato. Mañana tienen una audiencia conciliatoria ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El sábado tendrán una reunión con su servidor, tanto sindicato como directores de la Volkswagen, a petición del gobierno del Estado, que ha estado muy consciente y muy metido en el tema y al que hay que reconocer de ese esfuerzo. Yo creo que se va a resolver satisfactorio. Pero ese recorte ya se definió para septiembre próximo, de 1.300 trabajadores. Sí, de los eventuales. Nosotros estaremos listos para apoyarnos a los trabajadores y esperemos saber en qué concluirán las prácticas conciliatorias. Falta todavía agotar una etapa de huelga. ¿Descartaría un escenario de huelga? Yo no veo en este momento un escenario de huelga en Volkswagen. Creo que el sindicato es un sindicato muy responsable, muy maduro y que es muy sensible la planta empresarial de la Volkswagen.